Hace par de días, Cuba se sumó a estos países que intentan de alguna manera regular y enfrentar el lenguaje de odio, la difusión de información falsa y la incitación a la violencia y el desorden público. Pero como Cuba siempre ha sido víctima, bueno, de la desinformación y del lenguaje de odio, muy pronto saltaron las alarmas sobre una supuesta ley mordada. En un mes de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba, el régimen pues ha dado un paso más hacia el control totalitario de las redes sociales. Endureció la censura en internet y lo hizo con un nuevo decreto de ley. Portan la ley mordaza número 35 impuesta por los tiranos del régimen castrista, que el pueblo cubano va a tener internet muy pronto, yo se los aseguro. En seguir denunciando una ley arbitraria, una ley asesina, una ley mordaza. Casi de inmediato y como es normal, la embajada de Estados Unidos en Cuba se sumó a la preocupación por estas normativas aprobadas. En un tuit acusaron al gobierno cubano de intentar silenciar al pueblo con otra ley de censura. Curioso porque desde 2001 existe en ese querido país norteño un centro de compromiso global del Departamento de Estado, encargado de contrarrestar la propaganda y la desinformación extranjera. Aunque sea hecho lugar común decir lo contrario, la libertad de expresión sí tiene límites. Términos como orden público, honor o incluso moral pública están plasmados en la mayoría de legislaciones y tratados internacionales que abordan este tema. Y que conste, no es un invento de los comunistas. Angela Merkel, canciller de Alemania, política de derechas donde las hay, ha insistido una y otra vez en sus discursos en la idea de que la libertad de expresión termina allí donde comienza la propagación del odio. La libertad de expresión entreihadistas. Y las que, que no, la du negaron cump demostrado noPM, konnte gefade, que no, el difference es decir, que no, la demanda que no siempre se mi culpa teيرen. La libertad de expresión as one sung y si renunció, bien le servera la fuerzaMaybe de que se llenina la libertad etc. Es始った la libertad de expresión de la libertad y se 시작en donde se llenina donde piranciendo, donde la discriminación entusión del y la prohibión de la a un art. Varios países han aprobado regulaciones contra la fake news. En Europa está el ejemplo de Francia, que a finales de 2018 aprobó una ley contra la manipulación de la información, que prevé multas de 45.000 euros e incluso la cárcel para castigar la difusión masiva y artificial de falsedades y también la perturbación del orden público. La propia Unión Europea en ese mismo año aprobó un plan de acción contra la desinformación. También está el Reino Unido, en el que en su marco regulatorio establece sanciones a la actividad cibernética que debilite la integridad del país, cause pérdidas económicas o afecte a un número significativo de personas. En América Latina podemos hablar del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales que existe en Argentina desde 2020 o de la Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia promulgada hace poco en Brasil. ¿Qué dicen estas nuevas normativas para alterar de ese modo a tantas personas? La propia Constitución cubana en su artículo 16 condena el uso del ciberespacio con fines de desestabilización y subversión. Y esta conducta no es exclusiva para Cuba, es una conducta que resulta repudiable e ilegal en cualquier ordenamiento jurídico del mundo, incluyendo en los Estados Unidos. Las relaciones en materia de comunicaciones, de proveer internet entre los dos países, están prohibidas por ley y por política del gobierno de Estados Unidos. Si Cuba hoy tiene internet y disfruta de ese servicio, no es gracias a los Estados Unidos, sino a pesar de ellos. La libertad de expresión es un derecho respetado y regulado en nuestra Constitución, que se ejerce dentro de límites constitucionales y legales. A los que se preocuparon por la censura, si criticaban al gobierno o se quejaban de algo mal hecho en redes sociales, les podemos decir con absoluta tranquilidad que van a poder seguir haciéndolo, siempre que no ofendan y no difundan información falsa o inciten a la violencia. No nos dejemos intoxicar por el lenguaje de odio. Para criticar la postura política de alguien o denunciar un farsante, no hace falta apelar a su color de piel o a un defecto físico o a su orientación sexual. Defendamos a la revolución con honestidad y de coro. Seamos siempre mejores que nuestros enemigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!